El estrés por calor lo podríamos definir como un malestar que padecen las vacas lecheras causada por las altas temperaturas estivales. ¿Cómo determinamos si las vacas lecheras están con estrés calórico? Una puede ser a través de una aplicación que nos informa del ITH, o sea el índice de temperatura o humedad. Si este ya supera los 68, ya tenemos que empezar a tomar medidas para minimizar el estrés. Otra forma práctica es contar las respiraciones por minuto. Lo normal son 30-50, si ya está por encima de las 65 respiraciones por minuto, más del 10% de los animales ya están en estrés calórico. Otra es ver si hay una disminución en la producción, si hay menos de un 7% estamos ya con un signo de estrés. También si hay caída del consumo de alimentos y un aumento del consumo de agua. Ahí ya tenemos que pensar en tomar medidas preventivas, porque si se agrava la situación, ya empieza a aparecer el jadeo, el babeo, la permanencia en los bebederos y puede haber muerte de animales. Las medidas preventivas para mitigar el estrés por calor serían. Las dimensiones del corral abierto deben ser de unos 80 metros cuadrados por animal. Esto debería ser importante que se divida en dos para la rotación y limpieza. El corral debe contar con comederos a razón de 70 centímetros por animal y bebederos a razón de 20 centímetros por animal con agua limpia y fresca. También es importante tener en cuenta que hay que tener corrales para vacas adultas y vaquillonas para evitar el estrés por dominancia. Los corrales deben contar con sombras móviles a razón de 3 metros cuadrados por animal a una altura de 4 metros con una orientación norte-sur. La importancia de la sombra móvil es que pueda ser trasladada a los lugares limpios y también a los lugares de pastoreo junto con los bebederos móviles. El corral de espera también es un punto importante que debe estar techado, debe tener aspersores de gota gruesa y ventiladores para forzar el aire. El ciclo tiene que ser de un minuto de aspersión con 7 minutos de ventilación. Esto debe ser 45 minutos antes de comenzar el ordeño para refrescar adecuadamente los animales. También es importante no mover los animales para realizar prácticas de manejo en las horas de calor pico que van desde las 11 de la mañana a las 6 de la tarde. Aportar alimentos de alta digestibilidad, sea poco fibrosos, para disminuir la fermentación ruminal. También es importante aportar alimentos de alta calidad y sin toxinas de hongos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!